qué tal madridistas bueno vamos a ir el camino al bernabéu ver el real madrid jetaje un poquito de viento aquí está mi hermano me va a acompañar hoy el tricolor así que nada bueno ya os mostraré como un poquito del partido y nuestra experiencia allí en el bernabéu a la madrid hola madrid y una galeta de saucizos ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Can Cirغas Marica! ¡Gracias! ¡Gol del Real Padrín! ¡Gol de Luka! ¡Gol de Luka! ¡Gol del Real Padrín! 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 ¡Gol del Real Padrín!